Así como está, la Comisión Atomos cobra el recibo, así como está, cree que la gente lo va a llevar, está hecha la paleta. Por la lluvia que se registró ese domingo en la madrugada, el sistema de energía eléctrica de la CFE colapsó en el primer cuadro de la ciudad, en pleno centro de Acapulco. Desde las 3 de la madrugada se fue la luz y hasta las 3 de la tarde el servicio fue restablecido, pero con pérdidas económicas de los negocios. Sí, tengo mi tienda aquí y la verdad pues no voy a abrir porque pues todo está al tiempo, ahora la cerveza, la crema y todo eso, ¿qué me la va a pagar? Pues sí. Fondas, tortillerías, tiendas de abarrotes, paleterías y negocios diversos fueron afectados por el apagón. Sí, se están derritiendo, estoy preocupado porque no hay luz pues y no estoy vendiendo porque la clientela no la puedo venderlo así como está, porque está blandita la paleta, ya hice reportes, nada. Por el apagón hubo pérdidas económicas importantes en los comercios del primer cuadro de la ciudad. Con imágenes de Jesús Tirado, informó Mano Horacio Ramos, RTG Noticias.